No, 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 no subas No subas A nosotros nos gusta mucho con trocitos de... Uy, ay Dice, estamos en la luna, estamos en la luna, míralo Escondo yo los otros Ya está, ya podéis bajar Me vais a perdonar Totalmente, por favor ¿De qué la dejarías en el avión? Buenísimos días de domingo, ¿cómo estáis? Espero que súper bien por aquí, con toda la energía del mundo ¿A que sí? Y con toda la energía, con toda la alegría Con todo lo bueno ¿Estás con el dinosaurio? Vaya Bueno, esta mañana se ha despertado Alejandro a las 6 de la mañana De repente escucho una puerta que se abre y digo, a ver quién es Ya, cuando empiezan a bajar las escaleras sé perfectamente quién es por el modo en que las bajan Y en cuanto ha pisado un poco digo, ya está Ha bajado tres escaleras digo, es Alejandro Y justo ha aparecido a las 6 Y digo, mira, o sea, no puedes levantarte hasta ahora porque es que si no vas a pasar el día Ya lo veo ya Total que le he dicho, mira cariño Hay que seguir durmiendo Y me dice en el sofá Y digo, bueno, pues al sofá Así que se ha quedado dormido en el sofá hasta las 8 y media Menos mal Porque si no, hoy va a pasar el pobrecito el día Porque cuando se levanta tan temprano Luego es que claro, está cansado Pero no quiere dormir porque es de día Y va a ir hasta después de comer Después de comer siempre se echa a siesta Los fines de semana siempre se echa a siesta Y que pero claro, hasta toda la mañana Por la mañana no quiere Porque obviamente pues aquí hay actividad Que si entramos salimos tal Entonces, ese es el tema Así que bueno, se ha dormido Yo ahora voy a hacer el desayuno Estaba pensando Que me habéis de hacer unas tortitas Hace mucho que no hago tortitas Mucho Así que Oye María Bueno María, no María quiere huevos revueltos Entonces voy a hacer tortitas para nosotros Que Bueno me voy a poner la pinza Lo primero La tengo aquí Para cocinar Que Como no tenía O sea, no tengo pepitas de chocolate Porque se nos han agotado Pero sí que tengo chocolate Negro Entonces lo que voy a hacer Va a ser rayarlo Es que a María Últimamente ¿Verdad? No le gusta el chocolate No le gusta O sea A ti sí A ti ya lo sé ya Que a ti sí ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a grabarlo para Voy a grabarlo Para Instagram también Vale Voy a grabarlo también para Instagram Os voy a enfocar así hacia abajo Para que veáis Aunque Estáis ya Estáis ya súper acostumbrados A estas tortitas Pero bueno Es como no se vayan Nada de lo estaba rayando pero digo madre mía para que esta mañana rayando el chocolate sabes así que lo voy a poner así en trocitos y que se deshagan las artes vale así que le vas a preparar mirad aquí están las tortitas a nosotros nos gusta mucho con trocitos de plátano y luego con los trocitos chocarte está la de diego y ahí están los trocitos maría hoy prefería huevos revueltos así que vamos que te ríes que te estás viendo y ahora el avión me dejé la camiseta azul de mala larga no te la dejarías en el avión no te la dejarías en el avión allí te la pusiste pues no lo sé no sé si me iré porque tiene pinta de llorar buenos días qué tal plutito ayer te bañamos y ya están los horarios para la No sé, estás muy limpito tú, claro, y hueles muy bien, porque ayer lo bañamos. Ahora tengo que limpiarte la cama, la tengo que lavar. He puesto también el humidificador con aceite esencial de jazmín, tengo a los peques arriba jugando juntos. Hemos desayunado los cuatro súper bien y Diego se ha ido a ver jugar a fútbol, el equipo con el que juega, ahora como se lesiona la rodilla no puede jugar, va al gimnasio y eso, pero jugar a fútbol no puede todavía. Y en el gimnasio lo que es la parte de la rodilla y eso la cuida muchísimo, pero bueno. Y Diego, pues igual me voy con los peques y nos vamos con las bicis, pero se ha levantado bastante viento, entonces con la bici es muy mal, porque si hace un poco de viento, bueno, bien, pero es que estoy viendo bastante viento y tiene pinta de llover, porque las nubes están bastante negras también. No sé. Entonces, como están jugando los dos juntos, están entre la habitación de María y la de Alejandro, están jugando juntos muchísimo con los muñecos y tal, y claro, digo, es que estos momentos en los que están los dos, están entretenidos jugando juntos, o sea, entre ellos disfrutando tanto, casi que cortar ese momento, también, no, sin necesidad. Voy a aprovechar para sacarle las vajillas y para meter lo que falta. Así que eso. Bueno, lo que os decía, que Diego se ha ido a ver jugar al partido del equipo de los dos. Dice, estamos en la luna, estamos en la luna, míralos. Estamos buscando al tico, aquí está, aquí está el tico. Oye, pero, pero Alex, qué guapo. Ya los he bañado también, ya están bañaditos los dos. ¿Por la tarde puedo quedar compartida? Sí, claro. Ay, ahora sí está tan bien, lo que pasa es que creo que ahora no está. No, es que yo voy a ir ahora con la bici. Es que mira qué viento, cariño, mira qué viento, y tiene pinta de llover. Que... Eso es un poquito. Hombre, lo podemos intentar, si queréis, a ver qué tal. Sí. Venga, mami, voy a por la bicicleta. Voy a por la bicicleta. Ahí sí, voy a por la saladera. Ayer pasamos el aspirador y fregamos toda la casa, pero, como ayer vieron unos amigos y quedamos con las zapatillas de la calle, que estuvimos aquí picando algo, los niños también, tal, y cayeron migas, hoy hemos vuelto a pasar el aspirador y digo, venga, voy a fregar un momento. Y he vuelto a fregar. De verdad. De verdad, bueno, en fin, que vamos a intentar salir, a ver si se puede, a ver si se puede, a ver si no nos sube. Tenemos aquí huevitos de chocolate y los vamos a esconder para que los encuentren. Están Martina, María y Alejandro. Y los vamos a esconder, los tienen que encontrar. Están ellos en la habitación de María y ahora cuando les salísimos bajaremos. Bueno, ya hemos comido todo, ha llovido muchísimo, o sea, al final, es que no sé lo último que he grabado, pero creo que era esta mañana que se ha dicho, igual nos vamos. Bueno, pues al final no nos hemos ido porque ha empezado a llover, luego ha parado de llover, nos hemos juntado con unos vecinos, han estado los pequeños aquí fuera jugando muchísimo por la comunidad, hemos estado en casa de otros vecinos y ya hemos venido a las tres a comer. Y eso. Así que he grabado un reel, también lo he compartido. A ver, toma. Toma tú estos. Y escondo yo los otros. A ver si luego no nos vamos a acordar. Todavía no. Espera. Ya está, ya podéis bajar. Eh, eh, que salgo el primer. Ah, bueno. Me encanta entrar al gimnasio y que sea de noche, que me encanta salir y que sea de día. Bueno, de día del todo no, pero que ya se vea el color del cielo más clarito. ¡Ay, qué maravilla! ¡Feliz lunes! O feliz día en el que estéis. Hoy es lunes, comenzamos la semana con mucha energía de la buena. Inspiradas, motivadas, todo lo bueno que está por venir. Si vamos con actitud, muchísimo mejor. Así que, gran actitud para esta semana. Voy a beber un poquito de agua. Lo poquito que me queda. Me he bebido todo esto de agua. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Ya no pasó tanto frío en el gimnasio. Ay, no obstante, tengo camisetas de estas, igual tengo siete. O sea, cinco seguro. Cinco seguro. Y es que van de bien. O sea, estoy... Me encantan porque me abrigan, pero luego dentro no paso ni tanto frío ni tanto calor. Son perfectas. Luego ya cuando empiece el buen tiempo, ya me iré poniendo de tirantes, me van a corte y demás. Pero es que me van súper bien. Y las tengo desde hace mil años porque son de cuando Diego trabajaba en este gimnasio. Y... ¿Sabéis? O sea, que son días de hace añitos, pero van de maravilla. Son de Nike. ¡Qué bien! Voy a bajar la ventanilla para volver a casa con la ventanilla bajada y ahí viene aire. Me doy el airecito en la cara. Iba a decir para terminar de despejarme, pero no porque estoy súper mega despejada, así que no me hace falta. Venga, vámonos para casa. A ver qué tal el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz lunes! Ah, no, que ya he grabado antes. ¡Ay, madre mía, qué mañana! ¡Qué mañana! O sea... Llegó la cabeza... He venido mareada en el coche porque he estado de reunión. Sabéis que yo por las mañanas tengo... ¡Joder! Te he echado un montón de colonia. Pues dos veces. Pero huele muchísimo. Huele súper bien, por cierto. Que decía que esta mañana teníamos que venir a un sitio a las 12 y cuarto. Y, claro, yo tengo reunión a las 10 y a las 11. Todos los lunes. ¿Qué pasa? Que resulta que Diego se había cogido... Bueno, tenía médico a las 11. Y aquí íbamos a venir los dos. Entonces ha sido en plan a ver cómo hacemos. ¿Para qué? Porque yo quiero tener las reuniones, obviamente. ¿Cómo lo hago? Digo, pues nada, me llevo el ordenador y voy teniendo la reunión en el coche. Así que eso ha sido. Mientras Diego estaba en el médico, yo he estado con la reunión. Pero Diego ha salido del médico y yo seguía en reunión. Y entonces hemos venido... Mientras veníamos hacia aquí, estaba yo reunida con el ordenador y los auriculares. Y me he mareado un montón. En serio. O sea, íbamos con el coche y cuando he cerrado digo... ¡Ay! ¡Qué mareo! Porque cuando... Claro, y es que si estás mirando el teléfono... O sea, yo sí, por ejemplo, en movimiento, cuando estoy mirando alguna cosa fijamente... Me mareo muchísimo en el coche. Entonces, pues... Pero bueno, ha salido el sol y todo es maravilloso. Me voy a poner la chaquetita, me voy a guardar todo. Y como es pronto todavía, mira, qué bien. Las 11 y 37. Pensaba que no llegaríamos, ¿eh? Tengo que deciros. Pensaba que no llegaríamos. ¡Pero sí! Pero sí, pero sí. Luego se ha salido a hablar por teléfono. La cuestión es que he tenido las reuniones. Además, he conseguido enfocarme. He conseguido tenerlas bien. ¡Qué bien! Oye. ¡Qué bien! Tengo que ir a comprar una camiseta marrón para Alejandro para la demostración de idiomas. Que sí, todavía me coletea por ahí el tema de la demostración de idiomas. Ya tengo el disfraz del gato de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, ya lo tengo. ¡Bien! ¡Bien! Al final, tuve que comprar un disfraz de niña y quitarle la falda. Eso fue lo que hice. Se la corté y ya está. Porque no encontré pantalón y camiseta de esos colores. Y luego otra opción era pintarlo yo. Pero digo, mira, no me fío. O sea, igual lo pinto y queda fatal. Luego voy justa de tiempo. En fin, digo, no, no, no. No me la juego. No me la juego. Entonces lo compré de su edad, pero de niña. Porque no había de niño. Y le quité la falda y ya está. Y él encantado. Además tiene gorrito y todo. Más bien, me falta la camiseta. Y me falta el de María, el otro. Porque tengo ya el de la demostración de inglés, pero me falta el de la demostración de idiomas de francés. Me vais a perdonar totalmente, por favor. Me vais a perdonar porque llevo unos días complicados. O sea, es que de hecho... Ahora me lo ha dicho Diego. Le digo que no... Bueno, eso lo he dicho yo. Le he dicho no sé lo que voy a poder publicar esta semana. Y mira que me encanta, me encanta compartiros cosas. Me encanta, o sea, me encanta YouTube. Ya lo sabéis. Pero es que hemos estado toda la mañana reunidos. Toda la mañana. O sea, desde las... Bueno, en realidad toda no, pero... Bueno, sí. Con diferentes personas. O sea, yo... A las 10, a las 11 y a las 12 hasta la 1 y cuarto que hemos estado. Hemos salido de allí. Hemos unido a casa. Ha hecho Diego a la comida. Hemos comido, nos hemos vuelto a sentar en el ordenador. Y ahora tenemos que ir a... Tenemos otra reunión a las 4. Y nada, en que terminemos la reunión, que dura media hora, nos vamos a por los peques. Y Diego me tiene que dejar en el centro porque tengo que ir a hacer una cosa con mi madre. Así que... Ese es el... O sea, que saco. Es que así es la vida. Es lo que digo siempre. Digo, si yo solo me dedicase a YouTube, pues igual podría mostraros otras cosas. Salir, entrar, no sé... Otras... Moverme un poco para generar un contenido, digamos, un poco más... Pero... Pero es que así es la vida. Así es la mía, vamos. Hago muchas cosas y... Y sobre todo los lunes, que son muy... De... Estar ahí a tope. En fin. Yo lo intento. Yo lo intento. Pero yo creo que eso también os gusta. Porque al final yo creo que en este sentido muchas personas os sentís identificadas. Decir, bueno, es que yo si hiciese YouTube y estaría en la misma situación. Porque trabajo por la mañana, trabajo por la tarde. O trabajo a turno a martillo. Trabajo... Toda la mañana, yo que sé. Y luego para la tarde ya estás con los peques. Que si te ves, que si no sé qué. Excepto hoy, que tengo que ir al centro. Pero si no... Así es. Y a eso añádele el contenido para Reels, AP, Reset, todo lo que va surgiendo, nuevo proyecto. Ya sabéis. Los... En fin. Así que... Eso, ahora mismo son las 3 y 10. Acabo de publicar un vídeo. Así que ahora lo que voy a hacer es compartirlo por Stories. Porque lo tengo aquí. Ahora sí. Vale, perfecto. Y yo creo que encima que me meto en más cosas porque así soy. Así soy. Pero es que yo... Esta mañana lo decía en la reunión que hemos tenido. Yo decía, voy a cumplir 38 años. Estoy en la flor de la vida. O sea, en la flor de la vida. Tengo ideas. Tengo energía. Tengo... No sé, oportunidades. Yo veo la vida llena de oportunidades. Veo... Muchas cosas buenas. Me dan cositas también no tan buenas. Obviamente. Pero... ¿Sabéis? O sea... Es como... No sé. Me gusta aprovechar todo lo que ya tengo. Obviamente. Y sacarlo adelante y estar ahí. Pero es que luego me vienen cosas que también me hacen ilusión. Y ahí estoy. Encontrando el equilibrio. Pero va bien. Voy a publicar. A mí que me va la marcha, también os digo. Yo soy muy de que a mí me va la marcha. Pejas. A ver. Hola. Tienes un, tienes un. Así va siempre. Vale. Nuevo vídeo. Enlace. Me aparece por aquí no de mí. Montando una silla. Esta mujer. Ahora estaba hablando con ella. Que me mandó unos audios. A ver. Me llega a enviar audios de ocho minutos. Nueve minutos. A eso hay que añadirle los audios que me envía. Bueno, aquí estoy con madre. Que se hace mucha gracia. Ahora tenemos que salir del parking. ¿Dónde está Lógica? ¿Cuál? Lógica. La tenemos que poner hasta ahí. A ver. Ahora tenemos que salir del parking. Sí, ahora tenemos que salir del parking. Que es que le he acompañado a hacer una cosa al centro. Sí, un recadito. Ay, ¿esto es para subir? ¿Es lo para bajar? ¿Por qué pone esa flecha de bajar y no de subir? ¿Por qué? Ay, pues yo subo. No, no, no. ¡No subas! No subas porque si no subo. Pero es que se ha de subir y de bajar, tía. No, porque si no sabemos, si no hay flecha. ¡Hombre, Ani! No hay ninguna, no hay ningún... Hay hecho marcha atrás, venga. Escúchame, no hay ninguna salida más. Solo estaba esta salida, pues entonces sube. Pero no lo espera. Es que a mí me extraña mucho que esto sea de doble. Es muy estrecho. Hombre, claro. Espera, espera, que vamos, vamos. A ver qué pone aquí. ¿Pone salida? No. Tengo un día en el otro corte inglés y me he jodido el coche. Perdón, se me estropeó el coche. A ver. Mira, ¿vas a apuntar a este señor? Sí. Le pregunta, pregunta. Pregunta en el correo. La ventanilla, voy. La ventanilla. Hola, perdón. Gracias. ¿Ves? Muy bien. Ay, ¿ves cómo era por aquí? ¡Qué sustos me das! Bueno, es que yo no había visto la flecha de bajada y cómo está en este... Que se nos caen los amigos. A ver, sí, porque como baje uno rápido... No, hombre, no creo que nadie baje por aquí rápido, mamá. No sé. Supongo... Uy, chica. Qué mareo. No me gusta nada este parking, nada, ¿eh? Pero nada. O sea, lo odio. No hables en negativo, Di. Me gustaría que este parking fuese más accesible. No hablo como me da la gana. A ver si no voy a poder hablar como me da la gana. Mira, se está poniendo oscuro. A ver, ¿ahora qué? Pues ahora tienes... Ahora te leerá la matrícula. La matrícula no existe. Tócate la nariz. Este he dicho si estaba bien hecha. ¿Tienes tú el ticket? Sí, aquí. Pues cógelo y ponlo. Ya verás cómo sí. Ahora la matrícula no existe. No, que ya verás que te va a ir. Sí, sí. Míralo. Presente el ticket. En caso de avería, estamos aquí llamando. No, escucha. ¿Ese es el ticket de hoy? Hacia arriba, mamá. Ay, perdón. Gracias. Muchas gracias. Perdona, ¿eh? Sí, ya está. Gracias. Ay, que me duele aquí mucho. Espera, que hay un coche. Ay, qué dolor. Ay, espera. Que me ha dado un dolor aquí de flato. Ya voy. ¿De flato de qué? No sé. Ay, que me ha dado mucho flato. Es de reír mucho. Yo me quiero ir a mi casa ya. Yo lo juro. Voy a hacer la ventanilla. Que parece que voy más centrada. A ver. Y tú, te dice presente el ticket y tú no lo estoy presentando. Estabas presentando al revés. No lo estabas presentando. Estabas dame la espalda. Vamos a ver. Una cosa. Cuando tú ves un lector, normalmente pones en todas partes. O sea, yo voy en Renfe a Madrid y cuando tengo que pasar por los pasos esos que hay, yo pongo el ticket que se lea, que lo lea el visor, o sea, en lo de leer, pero no, hay que ponerlo al revés. Claro, porque el lector está arriba, no abajo. Pues es que el cuadradillo, pues que no pongan un cuadradillo rojo, que lo pongan verde y así tú sabes que es para arriba. Pero lo ponen rojo como en todas partes que pones así el papelillo. Yo cojo el ticket, lo del tren y lo tengo que poner así. Nunca lo pongo para arriba. A ver, a ver, no sé. Eso está mal hecho, le pasará un montón de veces. O sea, le pasará un montón. A ti también te hubiera pasado. A mí no. Hombre, que no. Has hablado con Bea para eso. Ah, vale, no lo sabía. Vale, vale, ok. Sí, por aquí. Hazme una foto, por favor, de todo lo que has apuntado y me lo envías. ¿Sabes lo que no? Sí. Pues hazme una foto, anda, por favor. Vale, pero luego cuando llegas a XI no me mareo. Ya, pues luego se me olvidará a mí si te olvidará a ti. A ti no se te va a olvidar porque me mandaron 18 Whatsapps. No, que no, que se me olvidará. O sea, es que me han salido canas. Hombre, normal. ¿Vas a cumplir 40 años? Perdona, voy a cumplir 38. Pero bueno, si cumplís de 40 estaría bien contenta con mis 40 años. A los 18 yo tuve la primera cana. A los 18 me vi la primera cana. Yo hace poco, ¿eh? Me empezaron a salir. Ahora tengo cuatro. ¿Te has puesto? No, no me pienso. Si no me molestan. No, además me da una impresión arrancarme la cana. ¡Uh! El pelo. Mira, mira, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Solo de pensar en arrancarme un poco. Yo a los 18 me vi mi primera cana y la verdad es que no. Me da mucha impresión. Anda, este chico iba conmigo a la universidad. Anda. ¿Qué chico? Este que está en este... ¡Uy! ¡Ay! No, que no nos ha visto. Pues es bien majo. Muy simpático. Eso, que yo tengo cuatro canas, pero que no me las pienso quitar, que no me molestan. No tengas muchas telas tiñes y ya está. Claro, pues es que tampoco. Pero que a mí no me importa cumplir años. A mí, por ejemplo, a los 40... Hombre, claro, te va a cumplir... ¿Cómo te va a importar cumplir años que vas a cumplir 40? O sea... Hay muchas... Perdona, pero hay muchas personas que llevan muy mal cumplir 40 años, ¿eh? O cumplir entre 8... O cumplir... 40 años estaba bien estupenda y bien feliz y lo bien que me lo pasaba. Y hacía el gamberro todo lo que quería y todo. 40 años para mí era como 18. Hombre, vamos a ver, 40 años. Joder, 40 años. Madre mía. Yo no es una edad estupenda. Estupendísima. Que los 40 a los 50 es una edad buenísima. Buenísima. A los 30 y tanto estás ahí y que aún no sabes lo que quieres, tal, tal, no sé qué. Pero los 40 a los 50, que ya sabes lo que tienes, que estás más o menos instalado. Que ya más o menos llevas tu vida un poco más organizada. Que los niños son más mayores. Vamos, vamos. Los 40 a los 50 es una edad estupendísima. Yo tengo... Yo los 40... Los 40 a los 50, muy bien. Yo estoy muy contenta con la edad. Además que a mí no me importa decirlo. Yo lo he hecho a mí, la gente me pregunta cosas y yo ya digo 38. Sí. Porque tengo 37, pero hago en agosto 38 y yo digo 38. Y yo no me canso, ¿verdad? O sea, no me importa. Y no te cansas nada. No. Tienes mucha fuerza para hacer cosas porque estás más espabilado en la vida. Tienes muchas cosas para hacer cosas y encima no te cansas nada. O sea, sueltas ahí, guau. Puedes hacer lo que te dé la... Pero si tú con 69 años estás así, con 40. Yo con 40 era una máquina. Oh, ya ves. Era una máquina. Madre mía. Pues no lo sé, mamá. No, que no te lo he enviado. He hecho la foto. Pero no te lo he enviado todavía. Ahora te lo envío. Madre mía, que acabo de entrar. O sea, es que me has dejado hace 3 minutos. Bueno, me has dejado hace 4 minutos, 5 minutos. O sea, he entrado, he saludado. Ahora me tengo que cambiar. Es que yo no soy como tu mamá. Es que yo entro y tengo personas a las que saludar, a las que atender. O sea, claro. Claro, tú no... Claro, tú entras y te vas directo a la habitación. Yo no. Yo me entretengo. Abajo, un rato. Bueno, venga, déjame ponerme el pijama. Anda. Vale. Voy a poner el pijama. No, los que hemos llamado... Vale. Venga. Que me quedo por el pijama. Adiós, madre. Venga, hasta luego. O sea... Oiga, si no me estáis viendo. Ay, por favor. Me ha dejado hace 5 minutos. Y ya me llama. Ay, voy a poner el pijama. Mira, tengo unas ganas de poner el pijama. Hacedme un moño. Te lo juro. Ay, desmaquillarme y ya... De verdad. De verdad, de verdad. Bueno. Yo me quedo una llamadita por hacerlo. Lo voy a hacer ya. Así me la quito. La llamadita de actualización. ¡Alex! ¡Alex! ¡Ve, Alex, cariño! Vamos a poner el pijama. Woody. Tesoro. Os vais a quedar sin batería. Os veo torcidos. ¡Venga! ¡Vamos! A poner el pijama. ¡A poner el pijama! ¿Cómo estáis? Nada. Simplemente es que el anterior vlog ya no lo despedí. Digo, no, no. Este, lo tengo que despedir porque eso no puede ser. Así que he venido a eso. Con el cafecito. Hoy es jueves. No, hoy es miércoles. Es el día que publico este vídeo. Y nada, quería mandaros un beso muy fuerte. Deciros que muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Feliz día, semana y vida! ¡Con alegría! ¡No! ¡Jolín! ¿No te lo sabes todavía? ¡Con energía de la buena! ¡Dilo! ¡Con energía de la buena! ¡Bueledad! ¡Bueledad!